El jaguar es el felino más grande de América y el único del género pantera en todo el continente. Un jaguar adulto macho puede llegar a pesar más de 150 kilos y en proporción posee el cráneo más grande de todos los felinos del planeta. Sus mandíbulas extremadamente fuertes son capaces de destrozar el cráneo de un caemán adulto de un mordisco, lo que, junto a su agilidad, tanto dentro como fuera del agua, lo convierten en uno de los depredadores más letales de las zonas donde habita. A diferencia de otros felinos, los jaguares son excelentes nadadores. Están sumamente adaptados para la caza de presas acuáticas y subacuáticas desde la superficie, ya que las vibraciones de los peces, yacarés y tortugas le llegan nítidamente a través de sus patas y bigotes. Se sabe que los jaguares pueden nadar cientos de metros, cruzando aguas abiertas para llegar a las islas tropicales. En cautiverio pueden sumergirse durante más de 30 segundos, incluso consumir alimentos mientras están bajo el agua. Con sus habilidades acuáticas y su poderosa mordida, los jaguares pueden capturar presas que sus rivales no pueden abordar. El caimán, un antiguo cocodrilo que crece hasta más de tres metros y medio de largo. Su gruesa piel está protegida por una armadura de placas óseas. Durante millones de años, el caimán había sido el principal depredador. Entonces, el cazador se convirtió en presa. Este extraordinario acto de depredación fue filmado por un turista en el Pantanal de Brasil y se ha convertido en una sensación en internet. Muestra lo hábiles y audaces que pueden ser los gatos depredadores. Los jaguares tienen una clara preferencia por los ríos, lagunas, humedales y ambientes selváticos. Aún así, son capaces de vivir en otros tipos de bosques y en zonas montañosas, bosques secos y hasta en áreas semidesérticas. A menudo, se le ve nadando, al igual que ocurre con otro de los grandes felinos, el tigre. En conclusión, el jaguar es un superdepredador muy importante en los ecosistemas, principalmente por el control de las otras especies que le sirven de presa. El jaguar puede cazar prácticamente de todo y lo hace. Sus presas favoritas, sin embargo, van a depender del lugar donde vive. De manera específica, en el Pantanal del Amazonas, en Brasil, serán el caimán, el capibara y el ciervo de los pantanos. Normalmente utiliza la técnica del acecho, espera a tener a sus presas a una distancia conveniente para entonces atacarlas. ¡Gracias! ¡Gracias!